No te equivoces No puedo permitir que además Me digan que me engañas sin piedad Que sales sin medida, igual que una perdida Que llegas a altas horas, borracha de caricias Tengo que tener seguridad Y que no me puedas engañar Haré a tu medida un cinturón querida Que encaje a tu cintura, que esconda tu figura Un cinturón de castidad Un cinturón de castidad Un cinturón querida, viene con tu medida Que encaje a tu cintura, que esconda tu figura No puedo dejarte hacer lo que tú quieras Que vengas a altas horas y sin tener problemas Yo trancaré tu cuerpo con llave y con cadenas Para que si tú sales puedas ir donde quieras Un cinturón de castidad Un cinturón de castidad Haré a tu medida un cinturón querida Que encaje a tu cintura, que esconda tu figura Un cinturón querida, viene con tu medida Que encaje a tu cintura, que esconda tu figura Un cinturón de castidad Un cinturón de castidad No puedo dejarte hacer lo que tú quieras Que vengas a altas horas y sin tener problemas Yo trancaré tu cuerpo con llave y con cadenas Para que si tú sales puedas ir donde quieras Un cinturón de castidad Un cinturón de castidad Haré a tu medida un cinturón querida Que encaje a tu cintura y esconda tu figura Un cinturón querida Que encaje a tu cintura, que esconda tu figura Un cinturón de castidad Un cinturón de castidad Haré a tu medida un cinturón querida Que encaje a tu cintura y esconda tu figura Un cinturón querida Que encaje a tu medida Que encaje a tu cintura y esconda tu figura ¡Venga, no digas el color! ¡Jützecow Huhura! ¿Que encaje a tu cintura y esconda tu figura ¡Venga, no digas el color! ¡Venga, no digas el color!" CC por Antarctica Films Argentina